Queda la menor duda que lamentablemente en las siguientes dos o tres semanas seguramente vamos a tener un incremento que ojalá no sea significativo de infectados de las personas mayores. Una preocupación que coincide con la de varios especialistas. Para el experto en salud pública Marco Almerí, es indispensable que el gobierno apresure la vacunación masiva de los adultos mayores que estuvieron expuestos en las elecciones del domingo. Destacó el nuevo plan de inmunización territorial del Ejecutivo, aunque considera que lo imprescindible es asegurar la llegada de más vacunas contra la COVID-19. El gobierno ha prometido que de aquí a 28 de julio, faltan 171 días, va a poder inmunizar a las personas mayores de 60 años, que son ya sabemos 4.150.000, significaría que necesitamos 8.300.000 dosis y eso significa vacunar 150.000 por día. Estamos vacunando, al momento que estamos usted y yo conversando, 17.000 por día. Propuso que en la segunda vuelta, esta población vulnerable acuda a votar pasado el mediodía, cuando las mesas ya estén instaladas. También se refirió a los planes de gobierno de los dos candidatos en contienda, los que dijo deben ser mejorados. La verdad, creo que solamente han sido propuestas al aire con el propósito de conseguir votos, pero ninguno de los dos garantiza una mejora en el sistema de salud del Perú. Al ser consultado sobre los casos de gripes o infecciones respiratorias que pueden ser confundidas con la COVID-19, dijo que un síntoma claro es la disminución de la saturación o el nivel de oxígeno en la sangre, por lo que recomendó tener siempre un oxímetro a la mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!